Bien, tengan todos muy buenas tardes, noches allá en España. Este tema realmente sale, la pregunta que vi en la plataforma de backend esta semana, que un compañero nuestro decía, ¿cómo iría a cobrar por una aplicación hecha en Django? Entonces, realmente no es solo tomar en cuenta el Django, sino que tomar en cuenta todo, todo lo que nos pasa alrededor, ¿sí? Mi cuenta en Twitter es waltercunderscore87, soy de Guatemala, y pues vamos a empezar, empecemos por lo básico. Realmente cuando uno empieza, uno tiene esta carita, cuando estás empezando a hacer una aplicación, uno te pregunta, mire cuánto me cobra por hacer una aplicación que me lleve el sistema de inventario de mi empresa. Lo primero que pones es esta cara, y cuando le dices el precio, cuando tú no sabes cómo hacer un precio, cómo hacer un presupuesto de una aplicación, el cliente te pone esta, el cliente te pone esta cara, ¿sí? Cuando tú le dices el precio, él se pone, ¿qué? Esa es la cara del cliente cuando le dices el precio sin saber tú realmente cómo sacar un presupuesto. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? El principal problema es que los nuevos emprendedores, la nueva gente que está sacando su empresa, que está sacando su freelance y todo lo demás, cuando están haciendo un software, ellos no saben cómo definir un precio, no se sabe qué hacer, ellos no toman en cuenta muchas áreas, muchas variables en el entorno del desarrollo de aplicaciones. ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de cobrar una aplicación, al momento de poner el precio? Realmente son muchos factores, y se deben tomar en cuenta algunos importantes para ponerle el precio, para decirle, mire, la aplicación de facturación le sale en mil dólares, mil quinientos dólares, solo paréntesis, digo dólares por estandarizar la moneda, aquí en Guatemala la moneda son fachales. Realmente, al no tener en cuenta estos pequeños detalles, pueden hacer dos cosas, si nosotros damos un precio muy alto, podemos perder al cliente, y si damos un precio muy bajo, ganamos el cliente, pero cuando le queremos subir el precio, ya nunca más nos vuelven a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros precios subieron, ellos empiezan a decir, pero mira, al principio usted me cobró 300 dólares, y ahora me va a cobrar mil dólares por una aplicación, entonces, ¿qué está pasando? Ustedes son exagerados al cobrar, no sé, así, respete, empiezan con un montón de cosas, que realmente te enfadan, te enfurecen, te dan ganas de inventarle la generación del largo área, genealógico de su familia, pero él no es el culpable, realmente el culpable somos nosotros, por no definir el precio a cobrar, ¿sí? ¿Cuál es una de las primeras partes que debemos de tener en cuenta? Entender lo que el cliente necesita, o entender lo que el cliente quiere, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero una parte muy importante, el cliente va a querer, va a necesitar, pero muchas veces, él no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, sabe qué necesita, sabe qué necesita, necesitar y querer, recuerden que son dos cosas muy diferentes, él necesita, por ejemplo, citando el ejemplo de facturación, mi inventario, el cliente tú llegas y él te dice, mire, yo necesito una aplicación, tengo cinco negocios, y necesito que esos cinco negocios, se mantengan al día, en inventarios, en cuántas compras tengo, cuántas ventas hice, cuánto es mi ingreso diario, por cada, por cada tienda, cuánto es mi egreso por cada tienda, cuánto pago en cada, a cada uno de mis empleados, quiero saber comisiones, quiero saber mis artículos más vendidos, en fin, él necesita todo eso, pero ¿qué quiere? Muchas veces, un cliente no sabe lo que quiere, es raro el cliente que llega y te dice, mire, quiero una aplicación de esta, esta, esta y esta manera, es muy raro si lo vas a encontrar, la verdad es muy raro, pero tú tienes que entender, qué es lo que el cliente necesita, o sea, logrando entender, qué necesita el cliente, tú haces, algo que yo aprendí a hacer, a la mala, a la brava, realizar un sondeo de precios, busca, investiga, realiza un sondeo, más o menos con tus amigos, con otras empresas, con conocidos que trabajen en empresas, o con conocidos que hayan hecho este tipo de aplicaciones, realiza un sondeo de precios, ¿sí? no te dejes llevar por decir, ah, yo le voy a cobrar mil dólares, y cuando te vayas a dar cuenta, puede resultar ser, el precio más alto, que le están ofreciendo al cliente, o, puede ser el precio más bajo, que le están ofreciendo al cliente, y realmente no, no has tomado en cuenta, mucho, muchas cosas, muchas de estas cosas, ¿sí? tomen en cuenta, el sondeo de precios, porque, por ejemplo, cuando tú eres freelance, y empiezas a publicar por todo el mundo, puede ser, que aquí en tu país, en tu localidad, tú seas uno de los precios más altos, o más competentes, pero puede que afuera, en el mundo, tú seas uno de los precios más bajos, ¿sí? entonces tienes que tener, mucho, mucho, mucho cuidado, al momento de venir, y definir los precios, de tu aplicación, haz un sondeo, no te arriesgues, sondea, investiga, googlea, visita sitios, visita páginas, ahí la mayoría, coloca los precios, después, define, el precio, de tu hora de trabajo, tu hora, nalga, tu hora, sentado, frente a la computadora, eso tienes, que definirlo, ¿sí? acá en Guatemala, hay un promedio, acá en Guatemala, la mayoría de empresas, utilizan un precio, entre 30, a 40 dólares, la hora de desarrollo, entiéndase, la hora efectiva, aquí en Guatemala, las horas efectivas, de una empresa, de un trabajador, en una empresa, deberían de ser, ocho horas, suponte, que tienes un proyecto, este proyecto, de facturación, nuevamente, y lo vas a sacar, en dos meses, ok, en dos meses, pero cuánto tiempo, le vas a dedicar, a ese proyecto, cuánto tiempo, le vas a dedicar, al día, le vas a dedicar, cuatro o cinco horas, a ese proyecto diario, define el precio, de tu hora de trabajo, define, define el precio, de tu hora de trabajo, ¿por qué? porque eso te va a ayudar, a enseñar al cliente, mire, yo le voy a invertir, tanto tiempo, en su aplicación, y aquí está mi precio, esto es lo que yo le ofrezco, ¿sí? definamos nuestra hora, nalga, pero, definamos la hora de trabajo, no la hora de investigación, la hora de investigación, no se toma en cuenta, señores, porque la hora de investigación, es eso, es una hora de, es investigar, cómo hacer, lo que el usuario, necesita, que nosotros le hagamos, ¿sí? y eso, no se toma en cuenta, ¿por qué? porque eso es educación, para nosotros, eso nos queda, a nosotros como ejemplo, y que podemos utilizar, posteriormente, en otras aplicaciones, o en otro desarrollo, que nosotros tengamos, o que nosotros hagamos, casi para terminar, el presupuesto, de tu cliente, es muy importante, por ejemplo, cuando tú llegas, y le dices a tu cliente, mire, el precio del sistema, escúchese bien, el precio del sistema, es de mil quinientos dólares, ya vimos la cara, que el cliente va a hacer, ¿verdad? y si no la vieron, la vuelvo a enseñar, la cara del cliente, cuando le digas, que tu precio es de mil quinientos dólares, va a ser esta, él va a decir, son mil quinientos dólares, por un sistema de facturación, por un sistema de inventario, pero, ¿por qué? detalles, ustedes tienen que ponerle, muchos detalles, ¿por qué? el presupuesto del cliente, es lo más importante, que tenemos que tener en cuenta, señores, dividan sus proyectos, por módulos, modularicen sus proyectos, por ejemplo, en el sistema de facturación, de este negocio, hagan sus módulos, hagan sus módulos, de mantenimiento, hagan sus módulos, de facturación, hagan un módulo de inventario, hagan un módulo de usuarios, un módulo de cobros, un módulo de compras, un módulo de pagos, y cada uno de esos módulos, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que deben de hacer, es definirle, cuántas horas van a trabajar, al momento de definir la hora, van a definir, cuánto va a costar, cada módulo, por eso es importante, definirla, el precio de la hora, de nuestro trabajo, ¿por qué? Porque eso nos va a llevar, a un sondeo de precios, si se dan cuenta, todo va, medio, todo va amarradito, entonces, esto el cliente, ¿qué va a hacer? Va a agarrar, nuestra cotización, y va a decir, bueno, está compuesto, por ocho módulos, cada uno de estos módulos, tiene un precio, ok, pero ahorita, mi presupuesto, solo me alcanza, para hacer, cinco, de estos ocho módulos, ok, mire, joven, ok, su presupuesto me gusta, pero únicamente, tengo presupuesto, para hacer cinco módulos, ¿usted me hace? Digan que sí, no se pongan, en sus moños, de que no, que el sistema, si no están, estos otros tres módulos, no va a funcionar, chicos, no peleen, con el cliente, el cliente, es su mejor amigo, el cliente, es su hermano, el cliente, es aquel amigo, que ustedes, no han visto en años, y cuando lo vuelven a dar, a ver, le dan un suabrazo, le invitan a una cerveza, le invitan a su casa, su cliente, es su mejor amigo, nunca se, aquí en Guatemala, tenemos el dicho, nunca te pelees, con la cocinera, nunca se peleen, con sus clientes, nunca les digan, que no se puede hacer, en base al presupuesto, que él tiene, ¿por qué? Porque el, el presupuesto, del cliente, es lo que manda, él es, el dueño, de la plata, él es, el que va a hacer, que esos mil, quinientos dólares, entren a nuestro bolsillo, no se preocupe, él, cuando mire, que los cinco módulos, están funcionando, de manera, asombrosamente, y estúpidamente, bien, él, va a conseguir, la plata, va a hacer, un préstamo bancario, le va a vender, su alma al diablo, si es posible, y les va a buscar, los otros, el otro presupuesto, para los otros tres módulos, y crean, después, van a quedar, tan bien, con ese cliente, que los clientes, empiezan a llegar, solos, el cliente, empieza a recomendarlos, y trabajen de esta manera, y van a ver, que van a tener, buenas ganancias, no se van a quedar, debiendo tanto, porque, ojo, al precio, al precio, del producto, también tienen que, también tienen que tener en cuenta, los, los impuestos, si, los impuestos en su país, aquí en Guatemala, uno acostumbra, si es freelance, uno acostumbra, a quitarle, entre el 15 y el 20 por ciento, al precio del producto, que es lo que se paga, más o menos, entre todos los impuestos, aquí en Guatemala, aquí en Guatemala, es un rollo también, pero, es importante, la verdad es importante, y con todo esto, realmente, fue, claro, breve, conciso, espero que lo haya sido, si no, pues, me mandan a, a felicitar, o a regañar, por mi cuenta de Twitter, y con todo esto, quiero llegar, y nada más que decirles, muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por compartir, con nosotros, gracias por dejarnos entrar, en este tiempo, a su, a su computadora, a su, móvil, y espero que les haya servido, de mucho, espero que les haya servido, de mucho, esta charla, yo por eso le dije a Mike, que quería ir de último, quería ser el, de la parte administrativa, quería, definir todo esto, porque todo lo que ustedes, vean anteriormente, eh, termina recayendo en esto, cómo cobrar, y cuánto cobrar, no seamos aborazados, no seamos, no seamos enojones, no nos peleemos, con nuestros clientes, el cliente es nuestro mejor amigo, nuestro hermano, ¿sí? Entonces, muchas gracias, y espero que, que se le hayan pasado bien, por favor, díganme si se escuchó bien, la presentación, chicos, ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy así!